La Guardia Civil localiza y detiene en Bilbao a un autor de 45 delitos de abusos sexuales a menores. El detenido utilizaba portales web dirigidos a menores para contactar con las víctimas a las que posteriormente amenazaba para conseguir material con contenido sexual. Se han localizado 12 víctimas de estos abusos sexuales con edades comprendidas entre los 13 y 15 años. Al detenido se le ha investigado por los delitos de abusos sexuales, de agresión sexual, corrupción de menores y difusión de pornografía entre menores.